...cerveza y hablando de lo que está ocurriendo en las calles de Dublín, también se replica el festejo en Mendoza. Obvio. Y se replica el festejo en los jardines de Grupo América. Señoras y señores, tenemos el patio cervecero de Mejor de Mañanera. Un gusto saludarte, Clary y Lucas. Bueno, sí, decías que se replica aquí porque estamos con Martín, que es el dueño de Tridenta, que vino acá y nos trajo unas cervezas que están espectaculares. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Martín. Bueno, un gusto tenerte acá. Buen mediodía. Empieza San Patricio. Arrancamos con todo de Mejor de Mañana. Queremos saber qué es Tridenta, el eslogan de ustedes. Nosotros somos una fábrica que surgió en el medio de la pandemia. Nos unimos tres cervecerías y montamos un lugar nuevo, único en esta sección, donde tenemos nuestra fábrica y el bar. La gente puede ir de martes a domingo a disfrutar de buena cerveza, un buen ambiente, buena comida, el mejor patio de la ciudad. Somos eso. Y además hay un concepto que vos me dijiste que es, este, Tridenta es una cervecería de barrio. Nos gusta eso, por eso nos instalamos en tan en sexta sección. Exactamente, sí. Somos una cervecería de barrio que lo que busca es ofrecerle a la gente que tenga un lugar para poder relajarse, tomar una cerveza, pasar un buen momento cerca de su casa, sin manejar, sin riesgos, un ambiente relajado y cerca, sobre todo cerca. Y tienen una cerveza que los distingue, algo que el cliente venga y pida, que diga, de Tridenta no puede faltar esta cerveza. Y nos piden mucho la Ginger, que es una cerveza súper premiada nuestra, la Doble Ipa, una cerveza súper, súper amarga y alcohólica, que la verdad anda muy, muy bien. Por lo general tenemos consumidores de todas las cervezas y todos tienen su preferido. Esas dos serían las que más busca la gente. Comentaste que arrancaron hace poco con Tridenta y ya obtuvieron un premio a la segunda mejor cerveza de Cuyo. Bueno, ¿qué significó para ustedes y qué es lo que los impulsa a seguir creciendo? Sí, fue un premio enorme, después de haber arrancado este proyecto hace muy poco tiempo, con este formato de Tridenta, que nos premien como de las mejores cervecerías de Cuyo. Fue hermoso porque es un mimo que te impulsa a seguir trabajando y a seguir haciendo las cosas de la mejor manera. Y acá has traído cuatro cervezas, ¿cuáles son? Y bueno, ya queremos empezar a probarlas y por qué no, que se sumen Clary y Lucas. A ver, ya están acá los chicos. Pero ya estamos acá, por supuesto. Acá estamos, hola Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? Un gusto. Gracias por venir. Bueno, bienvenido y bienvenida la gente de Tridenta a nuestro programa. Estamos listos para la degustación. Venimos a tomar cervecita. Hemos traído doble hipa, que es lo que estoy tomando yo. Hemos traído una apa, que es una cecilla rubia. Apa. ¿Diferencia? Sí, lo cierto, lo obvio. Diferencia entre las dos, el nivel de amargo y el alcohol, que es una cecilla mucho más amable de tomar. Una Irish, que es un estilo irlandés, justamente como el día de hoy. Roja, caramelosa, muy rica y muy... Es la birra que elige todo el mundo para arrancar a tomar artesanal. Es verdad. Porque es de una zona... Sí, es tranqui. Difícil de tomar. Exactamente. Y una Jack, que es una cecilla roja, un poquito más alcohólica, con un agregado de whisky, que hace que la gente la elija mucho. ¿Le puedo designar una a mi compañero? Sí, la que te quiero. La más alcohólica. A ver, Lucas, le vamos a servir entonces la que tiene un poquito de whisky. ¿Qué proceso de elaboración? ¿Qué es lo que hace que sea tan diferente al resto? Esta cerveza se elabora como cualquier otra y después en el proceso de madurado en frío que lleva toda la cerveza se le agrega whisky bourbon, whisky americano, que es lo que le da el toque un poquito más alcohólico, pero sobre todo de sabor. Lucas, a ver, probala y decinos cómo es. Decinos si te gustó o no te gustó. Es exquisita, me encantó. Veía, Martín, cómo servías la cerveza. No, está buenísima. Cuídansela porque es exquisita. Con el vaso un poco inclinado. ¿Es la manera correcta de servirla? Al principio sí, la espuma es fundamental que esté, que cuida la cerveza. Porque hay muchos que buscan, servirla de una manera para que no tenga espuma. No, al principio sí, después le levantamos la espuma un poquito. Perfecto. ¿Qué te sirve? A Irish, ¿no? A Irish, me toca. No sé, a la que vos querías. Sí, porque me gusta esa. Vamos con esa. Te conozco, Clarice. Vamos con Irish para Clarice. Y decías que esta noche, a ver, cómo viven ustedes San Patricio en la cervecería y además nos comentaste que van a venir a pintar un mural ahí en el patio cervecero de ustedes. Sí, lo vimos como una fiesta, como lo que es realmente. Hoy tenemos armado un evento que vienen dos grandes muralistas. El Tano y el Sin Filtro, son conocidos así habitualmente. El Kevin, Kevin obviamente. Vienen a pintar un poco las paredes de la fábrica. Música con dos disdokies tremendos. Pablo Deli y Renzo Lorca. Vamos a hacer una fiesta hoy. Bueno, Clarice, ¿cómo estuvo? No, pero excelente, espectacular. Te digo que la cerveza roja y justamente la Irish es de mis favoritas. Tengo hoy en el top tres. Está Chicho del otro lado, que es un fanático de la cerveza, pero es fanático. ¿Cuál le recomendás o le acercamos una? Chicho bonito, se no se le acercó ayer. ¿Por qué no que se acerque? ¿Qué te gusta, Chicho? Sí, me parece que sí. Abandonó la cámara, abandonó el marco. ¿Esta cuál es? Esa es la Irish. ¡Ay, sí! Sentate, Chichito. A ver, Chicho. Brinde, brinde con nosotros. ¿Se sienta, Chicho? ¿Alguien más quiere venir? ¿Alguien más quiere venir? El Dani Reboredo. Chicho, ¿está buena? Uy, espectacular. Ahí viene Juan, esa cámara. Muy buena. Bueno, con Chicho nos tomamos un descanso. Yo me imagino que para ustedes debe ser una re-celebración, San Patricio, ¿no? Más allá de que sea una celebración extranjera, es como una linda movida la que se genera también para el comercio. Es una gran oportunidad para juntarse, para disfrutar, para divertirse y comercialmente siempre sirve, obviamente, pero es un gran momento para juntarse. Es una muy buena excusa. Bueno, chicos, ¿brindamos? Brindamos. Brindamos. Yo me quedé sin copas. ¡Feliz San Patricio! ¡Feliz San Patricio, Chicho! ¡Vamos, Chicho! ¡Vamos, Chicho! ¡Feliz San Patricio, gente! Bueno, los esperamos entonces esta noche, van a estar en Tridenta. Exactamente, a partir de las seis de la tarde, en Las Cuagas y Juan de Dios Videla, en la sexta sección, la esperamos. Y decías que son cuatro socios que tuvieron, cada uno tenía una cervecería, eran tres, fusionaron y hay tres cervecerías en una. Exactamente, sí. ¿Cómo es el proceso ese de convivir con alguien por ahí muy diferente al resto, con otras ideas y decir, bueno, tenemos que hacer un solo producto? Adaptarse y pensar en el objetivo común, dividir tareas, trabajar en conjunto todos los días, como lo hicimos desde el día uno. ¿Sos tomador de cerveza, vos? Más de lo que debería. Sí, me llama la atención el tatuaje. Tiene que ver eso con la simbología celta, ¿no? Sí, es celta. Relacionado con tu rubro, que es la cerveza. Exactamente. ¿Qué significa ese tatuaje? Es una trilogía, la confusión de tres partes. Perfecto, bueno, excelente. Yo quiero saber, hagamos una apuesta, ¿cuántas pintas se toma el Chicho? No, bueno. ¿Cuántas es clarita? No, bueno, no sé. No, eso no lo vamos a mostrar en cámara, pero una apuesta, a ver quién gana después. No sé si lo medirían pintas, yo creo que vamos por el montón. Bueno, Chicho, ¿te defendés? ¿Algo que decir? Tres. Tres de eso. Tres de eso. Vamos, Chicho. Bueno, Chicho. Bueno, Martín, gracias por habernos acompañado. Los chicos de Tridenta también les mandamos un beso grande. Y a no perderse el festejo que tienen preparado para esta noche. ¿Hacemos una pausa? Dale. Nosotros nos quedamos tomando algo de cerveza mientras ustedes esperan con algo de música el cierre del programa. ¡No! ¡Sal ولا! ¡No! ¡No!